Música Que pasa gente, rápidamente antes de comenzar el video, anuncio rápido El gameplay que van a ver es exactamente lo mismo, es técnicamente el 1v1 La única diferencia es que lo sacamos del modo cine porque hubo un crash con el audio de Skiller Entonces realmente es el mismo 1v1 con el mismo comentario Solo que van a ver el gameplay de modo cine, no van a poder ver pues el inventario Entonces creo que no es realmente tan relevante, así que disfruten el video y los veo en el siguiente, adiós Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato Y en esta ocasión gente estamos una vez más en los Soviet 1v1s, esta serie que a ustedes les gustó mucho Y pues en el episodio anterior, no sé cual así haya sido, pero pues desde que salió esta serie todos dicen Que salgan Skiller, que salgan Skiller Entonces aquí está el perestroika favorito de la comunidad, saluda amigo Que rollo mis hermanazos, mis perestroikas ¿no? Como diría la chaviza Como dice la chaviza, los perestroikas, a la olla, dispárame a la olla, como dice la viejiza Y pues, muy importante gente, ya conocen las reglas, ya saben como funciona todo Lo único que llegamos a cambiar es las trampas, Skiller me dijo que pusiera trampas Porque él solo sabe matar a trampas, entonces pues es la única diferencia ¿Estás listo? Estoy preparado, no puedo ver tu pescado sin reírme Verga, ya ahogué el start, pero puedo... ¿Me bajó? No, 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 ya lo recuperé Ah, perro ¿Estás burlando de mí, men? ¿Así en mi cara? No Tal vez Pero habla, pato Estoy concentrado No, no me dejes solo, men Pues es que uno tiene que concentrarse para no perder su orgullo soviético Los soviéticos no tienen orgullo Pues el orgullo personal, no tanto el soviético ¡Límite! ¡Límite! Sí, límite, límite Es que aquí te lo tengo que gritar Porque ya me ha pasado un chingo de veces que hago Wambi contigo Y es de que límite Y tú ¿Qué? ¿Que tienes hambre? ¡Límite! Y ya me tragué un puto escompetazo de mil ¿Qué dijiste de mi madre? Y luego, güey La vez anterior que hice el de Drip Puta madre No dijo de hogar Dale risas Este, güey Haz de cuenta que estaba... Subí el video Me puse a leer comentarios Como a la media hora leo uno, güey Que dice Oigan ¿Alguien sabe cómo tiene tantos FPS si juega en Play 4? Y, güey, justo cuando va empezando el video Bueno, yo voy a jugar en PC Drip va a jugar en Xbox Bueno Ahí le contesté Le puse, men El secreto está en el minuto tal Le hubieras puesto un minuto en el que digas así como Bueno ¿Quién tiene hambruna? Así exactamente eso ¿Qué diablos con esas cosas? Pues está fuerte, güey La neta Ah, igual esa es una regla que cambiamos Sí, es el primer tiro Cada quien Pues fue directo a la mema, güey Como dice la chaviza Nadie dice eso, güey No, te lo juro que sí Yo he escuchado gente que sí dice así ¿Cómo? Eh, cambiamos escopetas Pusimos la escopeta que más le gusta Que a quien Directo a la mema, güey Directo a la mema Jamás Nadie en el multiverso De Spiderman Dice eso, güey Además, si dices eso Dale dislike Ahora mismo Oh, shit ¿Sabes como que vida me sentí de... Oh, shit A rat Oh, shit No, man, que asco Como yo no dije en mis palabras Yo solo sé matar a trampa, man Porque solo se matar a trampa, man ¿Sabes qué es asqueroso? No se esté burlando de mí, man Que después van a estar los clips en YouTube Pato va a ultra instinto Después de que Skiller usa la risa de burro contra él Skiller anda frío Por quinta vez Seguida Tú sabes, mira Si, si tú ganas Ya O bien ¿Qué carajo te estoy diciendo? No tengo idea No sé, güey Pero pegaste durísimo Eso dijiste Me pegaste durísimo Así dice la chaviza Güey No me lo puedo tomar en serio Porque estamos diciendo Puras putas mamadas, güey Me pegaste durísimo, man Después de la hora feliz ¿Así dices? Dos a uno Así es Así me dicen Me pegaste durísimo, man ¿Cuánto quedaste con el dripo? Tres, uno ¿Cuántas hicieron? Tres Ah, o sea Cuatro Pues sí, sí Ese güey hizo Ah, o sea Yo pensé que son Tres partidas Y O sea Quien le vaya mejor En las tres, ¿sabes? No, no, no O sea Son tres Tres versus No O sea Es el primero que llegue A tres versus Pues ¿Sabes? Sí, sí, sí Ya Yo le comprende ¿Quién le compre pa? O tú sí No, yo sí le comprende pa, miren No 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 Yo pensé que eso se va a le pasaba Al drift May El C de Jump El caer Límite ¡Límite! No hace falta que me grites Man ¿Sabes qué te digo? Que siempre se te va el pedo, güey Y me terminas matando Puta madre No hace falta Que me grites A ver, saque tu mejor bailongo ¿Mi mejor bailongo, güey? Esta madre, güey Porque la toca con La nariz, güey Con la pinche garganta, güey Sí, sí, es cierto ¿Qué car... Le está soplando Parece que La maldición del Del tres Uno me persigue, güey Bueno, todo dependerá De cómo quede este ¿Y el Luigi? Ya... Creo que... Creo que después de que La gente le dijo Que no fuera Joto, güey Ya le caló Y al parecer Sí se va a... Demones Me has roto mi rampa, tío Pero no me dejes solo, Patricio Háblame Me siento solo Es que si puedo ganar esto de una vez ¡Estoy volando! ¡Soy Face Swag! No, güey No, güey Te hice un retake Hermoso Que pues No salió porque ¡Yo no vi el building, men! No, mae Va usted como mil plantas arriba, mae ¿Qué le pasa? Pero lo entiendo Lo que ando es frío, men ¡Límite, límite! ¡Límite! Men, estaba a punto de darte ese suculento tiro ¿Ves? ¿Ves? Por eso, por eso te grito que límite Porque te conozco ¡Hágalo! ¡No, güey! ¡Qué pendejada hice! ¡Mai! ¡No! ¡Mai! ¡High ground now, bruda! ¡Muy lento, mae! Te intenté picaxear Pero está bien Ya no lo voy a hacer No, no ¡Qué re-tóxico, men! Tampoco quiero ser tan tóxico, mae Estoy de acuerdo ¡Qué toxicidad, mae! Y si estás en picaxe Que es lo peor Sí No, estoy una nalga, men ¿Me soplas? Es más Sóplame Y eso sí te lo permito ¡Ah! 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 ¿Qué clase de estupidez, güey, esa, men? ¿Por qué? ¿Por qué echaste tu buen Rene Floyd, ves? ¿Qué clase de mamada es esa, mae? ¡Güey! ¡Me persigue la maldición De los 3-1, carajo! ¡Ah! Pero estuvo muy buena, mae Fueron muy buenas partidas Espero que me haya pasado bien, gente Como siempre Recuerden que ¡Ahí está su héroe, malditos! ¡Ahí está su falso cambio! No, ustedes saben que andaba frío Es evidente que andaba frío, men Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el video Y pues Despídete, Skiller Da tu pretexto Como todos Andaba frío, bro Acerca, te dejan prepararlo A ver Observa, men Ayer fui a una fiesta, ¿ok? No, mírame Mírame de frente Cuando yo te hablo, me miras de frente Ayer fue a una fiesta Ponte aquí abajo Ponte aquí abajo Para que te pongas Estuve así en la fiesta, ¿no? Esa es la primera etapa De la fiesta Sí Después ya Como que te pones happy Y empiezas a conocer las ladies Tu segunda etapa es esta, men ¡Ándale, rey! Y la tercera etapa Pues es Morir, wey Así, ¿no? Digo, no tengo un emote para morir Pero Imagina que Eso Y pues así Así amanecí El 1v1 Pues no, men Ya estoy remuerto Aparte de Remuerto, sí Ese es mi pretexto Despídete de la audiencia, wey Que te acaba de ver Adiós, mis hermanos Esto es Paz Diversión para todos Los 1v1 son buenos Para practicar Siempre Y pues nada ¿No? Aquí seguiremos en el gorilón Adiós Ya la meme, ¿no? Sí, sí Ya a dormir, ¿no? Como dice la chavista Espero que les haya gustado El video Y adiós Un abrazo a todos mis Hermanazos del gorila soviético ¡Gracias!